Me han dicho mucho, me han hablado, sobre todo, del buen trato que has tenido con gente que en las puestas a punto ha tenido problemas, ha tenido dudas y te han consultado y te has portado excelente con la mayoría de la gente que te ha consultado ahí a última hora, incluso sin tener ciertos compromisos con esas personas. Por eso… O sea, preparadores de estos que ahora mismo dices, madre mía, y te mandan un mensaje y dicen, mira, José, me ha hecho una preparación, me he caído por las escaleras bajando del último campeonato, mareado, he hecho una mierda, he salido fatal, claro, quiero salir al próximo a ver si puedo recuperarme porque tengo un nivel internacional, me podría esto echar la mano esta última semana porque yo ya con esta persona le mandé los mensajes y… O sea, cosas que yo tampoco voy a entrar porque también el otro, el preparador es amigo mío, conocido, o incluso puede que yo le haya echado una mano en algún momento, también. O sea, que quiero decir, entonces no entras a eso, ni contarlo, ni explicarlo, pero sí que es cierto, bastantes casos. Y te voy a decir una cosa, aquí hay un problema, tendemos a endiosar a determinados atletas, bueno, mejor dicho, a determinados preparadores que tienen atletas hechos. Ya, entiendo completamente. No han sido creados de cero por ellos, sino que son tíos con un recorrido y con un físico que solo puedes cagarlas si eres tonto, porque son físicos ganadores y no quiero decir nombres, todo el mundo sabe a qué me refiero. Sí, 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 sí. Y con tantas competiciones y, joder, tanto bagaje, ¿a quién admiras? Es que, a ver, la admiración siempre, diríamos que primero tenemos que entender lo que significa admirar a alguien, ¿no? Amirar a alguien, pues bueno, pues es ponerlo en un pedestal, decir, hombre, bueno, eso sería idealizarlo, ¿no? Pero admiración, admiración por decir, hombre, es alguien que marca un camino, que te motiva. Claro, yo la motivación que he tenido siempre ha sido conmigo mismo. Yo ni me he comparado con nadie. En un principio cuando empezaba, que era un chaval que empezaba a gimnasio, quizá, pues, tuve una motivación con él y labrada por la altura, porque era un tío de mi estructura más o menos, ¿no? Con mejor físico, mejor línea, lógicamente, no me comparo con él. Pero quiero decir, siempre me han gustado físicos más semejantes a los míos, ¿no? Por ejemplo, Paco Bautista, la primera vez que lo vi, bueno, yo lo conocí cuando él era junior y se hace algunas veces fotos conmigo, ya tenía 16 años en las ferias y tal. Pero es que cuando lo vi la primera vez compitiendo, que todo el mundo decía, no, es que ese chaval está gordo, está gordo. Bueno, cuando, cuando, o sea, eso fue un antes y un después en el culturismo español. ¿Cuándo lo viste tú? ¿Con 16 años lo viste, a Paco? Bueno, yo lo conocí de muy joven. En alguna feria, cuando él no competía aún, creo, iba con Marco, sí, recuerdo, creo, ¿no, Paco? Pero luego yo, yo cuando te vi, o sea, la primera vez, es que yo cuando te vi, yo no, te vi a todo el mundo. Eso fue un antes y un después. Entonces, gente, por ejemplo, que dices, te motiva, te admiras, pues bueno, pues gente así, ¿no? Gente que realmente dan un cambio radical a la historia del culturismo español. Porque en este caso yo hablo de Labrada, pero yo me fijo mucho en la gente de aquí, ¿sabes? Que es lo que creo que tendríamos que hacer todos. Valorar más a lo que tenemos que en una población que puede ser lo que tiene un estado de Estados Unidos, que tiene 56 o 55 estados, pues es como un estado de Estados Unidos, tenemos un nivel, no ya solo en el culturismo, deportivo brutal en España. Y también te digo una cosa, ya no solo por físico, y no sé si Fran también estará de acuerdo conmigo, pero sobre todo por el carisma que tiene Paco. O sea, Paco ha conseguido lo que ha conseguido. Ha dicho que no nos sigamos chupando aquí las historias, ¿sabes? Pero es que hay que reconocer lo que es del César al César. Y sabemos que Paco tiene un carisma también especial. Por eso, joder, ya que el físico ha llegado a niveles estratosféricos, encima ha acompañado de ese carisma y esa persona. Sobre todo esa humildad que desprende Paco también. Porque es que Paco se acerca a cualquiera, le tiende la mano a cualquiera, le ayuda a cualquiera. Y es algo que ha hecho referencia a José María Fuerte también. Y José María se acordará, volviendo a este tema, que yo fui uno de los cuales, bueno, estuve con Toni Gutiérrez en su día. Y no sé si te acordarás, que estuve ahí en Badalona una semana, seguro que te acuerdas. Y tú pasabas revisión casi diariamente junto a Toni para ver si estaba todo en orden. Y ahí estaba yo. Yo era un crío. Tú me has visto también crecer. En todas las ferias me he acercado a ti. Has sabido mantener ese punto de humildad siempre, ese punto de cercanía. Y yo es algo en lo cual he crecido. Es decir, yo me considero una persona relativamente joven y bastante actualizado en lo que son las redes hoy día. Pero he crecido con gente como vosotros. He crecido con Paco, he crecido con José María. Y a mí aquello me cautivaba. Es lo que yo intento mostrar hoy a la gente. Intentar ser cercano. No por ganar un campeonato te vuelves ahora un superhéroe. Y yo recuerdo ver a José María en las ferias de los Arnold. Subirme con él a echarme una foto. No, chaval, ven aquí. Ponte así, ponte esa. Y, joder, yo disfrutaba. Y para mí, de verdad, compartir un directo con José María ahora mismo y con Paco, para mí es un sueño que yo nunca pensé llegar a cumplir. Sí, y además, yo hace poco estuve mirando en la galería de fotos que tengo del Arnold, no sé si es en 2017 o 2000, sí. Sí, 2016 o 2017 era. Saliste muy bien en el Arnold y acababas de competir y viniste a hacerte unas fotos. Bueno, estabas ahí, te empieces subir, te hago unas fotos y tal, que aún las guardo. Y, hostia, eras un físico que yo ya te lo dije en aquel momento, que vas a llegar muy lejos porque ya estabas ahí, o sea, se veía la trayectoria, ¿no? Pero, bueno, yo siempre con la gente que empieza, o que empieza, o que lleva tiempo, pero que aún pueden dar más de sí, ¿no? Bueno, en tu caso, en ese momento, yo ya veo, ya veo que esa persona va a llegar por actitud, por el físico, por la línea, por, bueno, porque ya se ve. Y, hombre, pues para mí es un orgullo cuando yo ya estaba en red, a ver, yo ya tenía 53 años, claro, ponerme al lado de un chaval como tú, que es de aquella época, que es tan fuertísimos y tal, y verme que, bueno, aún, mira, aún se me ve medio bien, pues aún me daba motivación para poder salir a competir y seguir, hasta el 2021 que seguí. Pero eso para mí es más lo que dais vosotros a mí que yo lo que os doy a vosotros. Yo ya estaba de capa caída. Yo, mi punto fuerte fue el 2006, 2008, hasta el 2013 me mantuve más o menos, y luego ya la edad va pasando factura, la edad no es un número, pero digamos, no es bonito, pero vas acumulando sarcopenia, falta de volumen muscular, bueno, lo vas paliando con cuatro venas, un poco más de separación, en mi caso que era bajito, o bueno, aún doy el pego, pero claro, no nos engañemos. Entonces, todo esto pasa factura, y a la larga tienes que decidir entre si arrastrarte a una categoría de 60 años, que yo, escucha, lo considero muy bonito, pero fíjate tú que los de 60 años que están más o menos bien, son gente que empezó a entrenar con 40 y pico, ¿de acuerdo? Que empezaron a competir en el 87, como empecé yo, están destruidos todos, no quiero decir más barbaridades, pero muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!